Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy, hoy quiero compartirles unas manualidades navideñas y cómo las pueden decorar en las mesas del comedor o las mesas de la sala Así es de que recuerden suscribirse aquí al canal para que no te pierdas los videos que sacamos cada semana Vamos a comenzar Voy a usar estas pinturitas que me habían sobrado de otro proyecto anterior porque quiero mezclar este color que es un color como grisoso con una pintura en color blanco Quiero un color un poquitito más clarito, un color gris clarito o beige clarito para que así lo podamos mezclar con bicarbonato de soda para que me le haga una mezcla un poquitito más gruesa y que la mezcla quede como arenosa Súper simple, bicarbonato con pintura para que quede un efecto como rústico, como un efecto de piedra Entonces yo tengo unos jarroncitos que son jarrones delgaditos Estos son de la tienda de Dollar Tree, ahorita más adelante yo les voy a mostrar otros Yo les pasé dos capas a cada uno, esperando como una hora más o menos que se secara Pero para esta idea te recomiendo que uses jarroncitos que sean en la parte de la base un poquitito más anchos O si tú quieres también puedes usar un tipo de candelabro, este también es de la tienda de Dollar Tree Y de igual manera podrán pintarlo de la misma forma o si tú tienes alguna otra decoración para ponerle, genial Voy a usar también estos bols que vienen dos de ellos, son de plástico de la tienda de Dollar Y aquí voy a forrarlos con una tela, que esta es una telita de terciopelo Vamos a necesitar un plato para que puedan marcarlo y de esta manera poder cortar una circunferencia Después vamos a usar también un pegamento, pueden usar silicona caliente o el pegamento en aerosol, en spray Le van a poner a la tela bastante y después van a poner el bol en el medio Como esto es de plástico va a pegar súper fácil, lo van a hacer hacia abajo Y esto va a quedar como arrugadito, se va a ver súper lindo porque le va a dar un efecto bonito Si te equivocas es fácil de que lo puedas levantar y volverlo a hacer Y ya lo voltean por el otro lado y ya le pueden pegar con silicón caliente toda la tela por la parte de adentro Si ustedes quieren pueden cortar un círculo y pegarlo también en la parte de adentro Para que le des como una terminación más profesional, más bonita si los vas a vender Si por casualidad no tienes pegamento en aerosol, mira esta de la izquierda lo hice con el pegamento de aerosol Pero el de la derecha lo hice con silicona caliente, tú puedes hacer las arruguitas y pegarlo igual No necesitas necesariamente usar el adhesivo en spray Lo chévere de estos honguitos que puedes hacer fácilmente no solamente para navidad Sino que también los puedes usar para verano Ahora, una vez que están secas las bases entonces voy a pegarlas con silicona caliente Pero si tú quieres que te pegue bien, usa un pegamento fuerte como el E6000 o Liquid Nails Yo voy a usar la silicona caliente porque lo voy a hacer temporalmente Necesito a veces las bases para hacer otras cosas Y entonces yo hice algunos en verde, otros en rojo Es una decoración súper linda Que la puedes decorar con unas tres cortezas de árbol bien lindas Las puedes pegar allí para que no se te van a caer Y le puedes pegar todas las ramitas navideñas alrededor Quedan súper lindas para cualquier tipo de mesa Para nuestra segunda idea vamos a usar estos balls Que son unos jarroncitos tipo pecera de vidrio de la tienda del dólar Y las vamos a rellenar con arena Si ustedes quieren también lo pueden hacer con nieve Pero yo les voy a decir por qué lo hice con arena más adelante Y ya después le van a poner bolitas navideñas o verdes doradas Yo estoy usando aquí rojas Por último van a poner las ramitas allí Este es un jarrón navideño Son tres de ellos Que también les queda súper lindo en cualquier rinconcito que lo pongan para navidad Entonces voy a poner un caminito de mesa en color rojo En la mesa del comedor Y voy a poner una bandeja blanca alargadita pequeña Para poner los tres jarroncitos allí Y vea qué precioso se ve eso Algo sencillo pero muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esta tercera idea voy a usar de los mismos jarroncitos redondos Y voy a dejarlo igual como lo teníamos en el anterior Pero voy a ponerle agua Por eso no usé nieve Si vas a hacer la idea anterior sí puedes usar la nieve Le van a poner casi hasta arriba Le quitan algunas que otras bolitas Dejan en el centro abierto O sea sin bolitas Para que pongan una velita flotante Voy a dejar el mismo caminito de mesa Y las pondré ahí a lo largo Hice cuatro de ellas Para poner una guirnalda en forma de espiral Alrededor de los jarroncitos Inmediatamente se ve el espíritu navideño Se ve súper precioso Esta decoración que puedes hacer muy fácilmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para nuestra cuarta idea vamos a necesitar cajas de cualquier tamaño y van a tomar papel de regalo las van a envolver en el papel del color que ustedes deseen que ustedes quieran después entonces van a tomar un listón una cinta una decoración algún adorno para que lo decores bonito yo le puse una blanca y un moñito y con un alambrito de esos limpia pipas lo amarré ahí al otro para ponerle una ramita también navideña como un follaje así bonito que tuviera esferitas y pinos vas a necesitar dos o tres regalitos de estos enseguida voy a dejar el caminito de mesa para poner una bandeja alargada grande ustedes lo pueden hacer en alguna caja bonita y van a poner la guirnalda también ahí la acomodan adentro de la caja o adentro de la bandeja después entonces van a empezar a poner los regalitos de un lado a otro pero pongan los como esquineados si ustedes quieren los pueden decorar también por el otro lado para que tenga dos caras le ponen otro moño al otro lado del regalo para que se les vea bonito y esto se va a sostener súper fácil porque con la guirnalda esto como tiene alambritos se le puede quedar ahí bien y por último ponen unos candelabros bonitos ponen sus velas preferiblemente que sean velitas eléctricas por seguridad pero se va a ver súper lindo y elegante en el comedor en la entrada o en la chimenea bueno amigos espero que que les haya gustado el vídeo que te inspires para que tú decores también con todas estas manualidades y decoraciones fáciles que puedes hacer en casa bendiciones a todos no se te olvide regalarme un like y visitarme también en mi otro canal sande y fercho blogs bendiciones a todos chao i can't take this anymore you say we're done but you still want more baby what i need is you out the door this time i'm sure yeah that you're a bad boy up to no good you time to